Mi letra consiste en tus mensajes y odios Mis sentimientos fueron enterrados con mi alma Hoy la verdad para no verme desaparecer Empiezo a ser aquí, no lo logré, siendo yo misma Así que queda intentarlo otra vez ¿Qué tan malo sería? ¿Qué tan malo sería? Porque la columna fue dentro de mi boca Y es que estaré después Ahora mi letra es mejor y igual llegué ¿Qué tan malo sería? 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 ¿Por qué la columna fue dentro de mi boca? ¿Qué tan malo sería? 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 CC por Antarctica Films Argentina